Tú puedes mostrar la sonrisa que hay en ti Bueno, señores, nos queda un tiempito ¿Me tiramos para adelante? ¿Qué quieres? Ah, el celular, ah, perdón, perdón, perdón La verdad que ha sido un programa buenísimo Para mí, muy interesante Casi, casi ni hago de ontología Porque a veces hay que aprovechar el tiempo Cuando tenemos mujeres del tipo de las mujeres Que estuvieron conversando con nosotros hoy Y yo quiero también hablar de imagen Que tiene que ver con el tema de la boca Y mientras ellas conversaban Yo recordaba la historia De una persona que, por cierto, es mi familia Y ella tenía una pareja en ese momento Y ella siempre me decía Ella me decía Para mí la boca es lo más importante De hecho, para ella la boca es súper importante Como lo es para mí Pero ella decía Yo no quiero saber de una pareja Que le falte un diente Y yo le decía Tú no debes pensar así Porque hay muchas personas Que lamentablemente Por desconocimiento Por una mala Por desconocimiento de sus familiares Por una mala práctica de un dentista Por una mala práctica en el campo De personas que se desean llamarse dentistas Por una caries Les sacaban una pieza Pero hay gente Que por un trauma Han perdido sus dientes anteriores Yo no puedo decir Claro, a mí me gustaría Que todo el mundo Y que yo Tuviéramos todas mis piezas Que es lo correcto Tener todas sus piezas en boca Y en buena higiene Con calidad Pero qué pasa Cuando alguien tiene un accidente Y se le rompen los dientes de adelante Esos son los que se ven Qué pasa con una persona Por una caries profunda Por un problema periodontal de encía Como no tiene conocimiento No tiene cultura de higiene Por lamentablemente Porque su familia no se la dio Porque nunca fue al dentista Y pierden piezas Qué pasa con esa gente Son antihigiénicos No, no son antihigiénicos Y saben qué le pasó a esa chica Que su esposo Tuvo un accidente Y su esposo Por suerte Lo único que perdió Fueron los dientes Y ella fue donde mío Y yo no puedo creerlo Yo tuve que ponerle Los dientes a ese paciente En ese tiempo Yo no era implantóloga Ni siquiera sabía mucho De implantología En esos tiempos Eran los momentos En que tú Rebajabas un diente al lado Rebajabas el otro Y hacías un puente Ahora mismo En estos tiempos Ya uno se maneja diferente Pero a todo eso Yo recibo La semana Hace un mes Perdón Yo recibo un paciente En la clínica Y no lo recibo yo De manera personal Sino que en mi clínica Recibo un paciente Yo estaba en Miami En ese momento Y era un jovencito Que vino de vacaciones Desde Colombia Y tuvo un accidente Un muchacho Que tenía ortodoncia puesta Se estaba arreglando su diente Con todo su diente ¿Y qué pasó con él? Perdió dos de sus dientes Y ese muchacho El valor Que él le daba A esos dientes Era terrible Como debe ser Y él estaba traumatizado Frustrado Llorando Desesperado Y como no me encontró Él esperaba Que yo estuviera ahí Bueno Mi consultorio Que sabe cómo debe actuar Con accidentes Se manejó con él muy bien Pero lamentablemente Ya el paciente Venía de un hospital público De acá Del Darío Contreras Donde ya había pasado Por un procedimiento Había perdido los dientes No se pudieron salvar No se pudieron amarrar Ni ferulizar Cuando él ya yo lo veo A la semana siguiente Que yo regreso de viaje Que me le dan cita Y hablo de su historia Ojalá que me estés viendo Cuando ya yo lo miro Le digo Todavía no te puedo poner Diente fijo en boca A veces Hay gente que queremos Hacer cosas Porque Por el autoestima Porque qué dirá el otro Hay situaciones Que te pasan Que se van de tus manos Son accidentes Hay accidentes Hay traumas Que tú tienes que esperar Que se cumple el tiempo ¿Qué pasa? En ese momento Su boca estaba muy alterada Cuando vino del hospital Vino suturado Muy alterado Y en el proceso Que él estaba No se podía molestar No se podía hacer Nada Yo ni siquiera podía ponerle Debía ponerle Ni siquiera unos dientes Temporales Yo le dije Estate tranquilo Quédate en tu casa Guardadito Hasta que yo te vea En 15 días Y ya tú estés más recuperado Para yo trabajar contigo Efectivamente Él me entendió En ese momento Cuando ya llega A la clínica 15 días después Entonces yo le puedo Tomar una medida De su boca Porque antes no podía Estaba tan traumatizado Y los dientes Quedaban tan flojos Que yo no debía Molestarlo Le tomé su medida Y le hicimos Una parcial inmediata Inmediatamente le pusimos Los dos dientes Que le faltaban Y le pusimos Su ortodoncia de abajo Y ya pudimos trabajar Y él me preguntaba De nuevo Doctora Y no podemos Acelerar Este procedimiento De ponerme el implante Y dije No No se puede Porque yo les hablaba En principio De que si podía Venir un invitado Que lamentablemente No pudo llegar Estábamos hablando De plasma Rinco en plaqueta De cuántas cosas Se hacen En los consultorios Dentales Cirugías mayores Extracciones Implantes Cirugías periodontales Donde necesitamos Que el paciente Pase por una etapa Para nosotros poder No Tranquilo ya Nosotros podemos Ponerle al paciente Hueso Podemos incluso De su paladar Quitar unos tejiditos Del paladar Para poder hacer Que su encía Se vea mucho mejor Donde podemos ponerle Los tornillos De implante De titanio Pero cuando una persona Tiene un trauma Tiene un accidente Se saca una pieza Hay que esperar Un tiempo prudente ¿Por qué? Porque el tejido Se empieza a organizar Cuando alguien Se corta Y usted le ve Que se le forma Una costra Lo que usted dice En postilla Eso duro Así mismo Se forma en la boca De forma blanda Y tú no puedes Remover la postilla Que tienes en tu piel Porque si la remueves Vas a volver Para atrás Y los tejidos De tu cuerpo Se van a desorganizar De nuevo Entonces en la boca Pasa lo mismo Si alguien de ustedes O un familiar Sufre un trauma O se hace una extracción Y lamentablemente Quien le hizo la extracción Era anterior Porque eso pasa Y no le comentó Que él se podía O ella se podía Poner un implante De manera inmediata Ya no te lo puedes Poner Tiene que esperar Por lo menos Dos meses Hasta que el tejido Tuyo Se regularice Se forme Hueso Y entonces Se te pueda Poner Ese tornillo Que tú tanto Anhelas Ese implante Para devolverte Tus dientes Entonces Vamos a trabajar El autoestima Vamos a trabajarlo Desde el amor Si alguien Pierde un diente No le hagan bullying No lo relajen Si alguien Ustedes lo ven Con los dientes Cariados Que se ven muy negros No le hagan bullying Son personas Que lamentablemente No han tenido La economía No han tenido La asesoría No han tenido La cultura Su familia No le ha brindado eso Y no se ha encontrado Quizás con un programa Como este Que le pueda orientar Tú sabes Los hombres y mujeres A través de este programa De esta orientación Odontológica Que hacen cambios Drásticos en sus vidas Con su boca Y que dicen Prodoctora Ya yo hasta me acostumbré A andar sin dientes Ya yo me acostumbré No Y tú entonces entiendes Que no debes andar así Por estética Por función No debes andar así Pero todo tiene su tiempo Así que Vamos a conformarnos Con los tratamientos Que te puedas hacer En el momento Puedes buscar una versión Económica En principio Y prepararte Económicamente Para hacerte ya Un trabajo Un poquito más costoso Que te va a devolver Dientes fijos Con porcelana O con circonia Como tú lo puedas pagar Recuerda que nuestros centros Están Tanto en la zona oriental Como en el área metropolitana En Bellavista Ya lo dijimos En Bellavista Y en la carretera Mella En Plaza Mella Señores En principio Hablamos Del amor De Corintios Capítulo 13 Que el amor Todo lo cree Todo lo soporta Ese es el amor Que tenemos nosotros Que practicar Hablamos también Del enamoramiento En sus etapas Con esas mujeres Profesionales Francis Ana Mirta Y Aleja Flores Y hablamos también Con Sharamar De cómo Si tú estás Un poquito gordita Cómo tú puedes también Seguirte viendo coqueta Y amarte como eres Y este tema De odontología De cómo tú debes levantar Tu autoestima Con una buena dentadura Y todo en su tiempo Así que ¿Qué les puedo decir? Nos vemos la próxima semana Y que quedes Bendecido Prosperado Y en victoria Dios le bendiga Y sigan amando Como Dios también Les amó Bendiciones